El tema de Venezuela ha desatado muchas pasiones, situaciones entre opiniones de quienes apoyan o están a favor de que se respete la posición del gobierno de Nicolás Maduro. Otros que entienden que no, que no hay un reconocimiento o que las elecciones del pasado 28 de julio no fueron transparentes en el sentido de que las actas todavía no han aparecido y ya se han nombrado a Nicolás Maduro. La mayoría, vamos a decir en el 90%, 95% de los líderes y los países han manifestado su rechazo a este proceder del Consejo Nacional Electoral en Venezuela, de decir que hay un presidente que ganó pero no han presentado las actas y todo el mundo pide que se presenten las actas. En el caso dominicano, en el patio, aquí vamos a decirlo en ese contexto, pues ha generado una situación que va también no solo en el contexto de las posiciones de quién está a favor o en contra de lo que ocurre o con los grupos en Venezuela, sino también ha llegado entre el presidente de la República y el expresidente Leónel Fernández, que si bien coinciden en el aspecto de que se deben presentar las actas en las elecciones de Venezuela para tener un tema de legitimidad, pues en el caso del presidente Luis Abinadel de manera directa ha acusado, ha señalado al expresidente Leónel Fernández como una persona que apoya el régimen de Nicolás Maduro y que en el caso de él es todo lo contrario, que él apuesta a la democracia. Yo quiero compartir con ustedes para que ustedes vean ese march que hay entre el presidente y el expresidente, no solo también por el tema de Venezuela, sino que también el tema de la reforma constitucional, que la oposición y de manera muy puntual la fuerza del pueblo a través de Leónel Fernández y sus principales líderes de esa organización han hecho una oposición muy fuerte al tema de la reforma constitucional, sobre todo en lo relativo a la nueva conformación o a la forma que se debería conformar o elegir el procurador general de la República, que Abinadel propone una alternativa y ellos entienden que no, porque Leónel dice que el Ministerio Público es independiente. Esta situación ha provocado esto que vamos a ver en la mañana de hoy, lo que dijo ayer el presidente Luis Abinadel en la semanal, cuando le preguntaron por esa rueda de prensa también que dio Leónel Fernández ayer y que lo compartimos aquí respecto a desmentir, según él, porque él dice que el presidente Abinadel manipuló o maquilló las cifras cuando hizo el discurso durante la toma de posesión del pasado 16 de agosto para su segundo periodo y entonces alguien le preguntó a Abinadel, la periodista Soyla Paniagua, de manera específica del periódico Hoy, le preguntó a Abinadel su parecer y Abinadel respondió más allá del tema de la reforma. Entonces quiero ponerles a ustedes lo que dijo Abinadel y luego entonces vamos a ver la respuesta que mandó Leónel, porque fue una respuesta de mil y pico de palabras, a mí me tocó trabajar eso en el día de ayer, fueron seis páginas que mandó el expresidente Leónel Fernández de respuesta a Luis Abinadel, pero escuchemos primero lo que dijo Abinadel. Cuando usted habla de la, ya un comentario, cuando usted habla de la, si quiere lo responde, cuando usted habla de la reforma, usted lo hace con mucho entusiasmo, lo hemos visto aquí por más de tres meses hablando de ello con mucho entusiasmo, ya llegó el día, el día cero, y hoy vi al presidente Leónel Fernández por televisión que decía que esa, sobre todo lo que tiene que ver con la reforma constitucional, va a tomar mucho tiempo, va a crear muchas situaciones, inclusive dijo, refirió un artículo que escribió en el listo en diario donde él explicaba esa situación, le daba algunos detalles sobre lo que podría implicar eso. Muchas gracias. Mira, es normal que la oposición, pues tenga posiciones, y yo le pregunto, ¿en qué él ha estado de acuerdo con el gobierno? No tuvieron de acuerdo con la forma en que se manejó la pandemia, no tuvieron de acuerdo con la segunda vacuna. Y además, hay que admitir que tenemos posiciones y visiones muy diferentes, no solamente sobre la República Dominicana, sobre el mundo. Él ha criticado nuestra posición sobre Venezuela, tenemos posiciones muy diferentes, él apoya el régimen, nosotros pensamos que debe haber democracia. Tenemos posiciones también diferentes sobre la Constitución. Nosotros tenemos una mayoría que él nunca tuvo, sin embargo, lo que vamos a hacer es alimitarnos el poder y asegurar de que ni ahora ni mañana puedan cambiar los términos de elección. Él cambió la Constitución y se quitó nunca jamás. Tercero, en la parte del Ministerio Público Independiente, él dice que es ahora independiente, o sea, quiere decir que Radamés Jiménez, su actual secretario general del partido y el que fue su procurador, era independiente. Entonces, son dos visiones diferentes. Y es normal que esas dos visiones diferentes, pues, se le presenten al país. Lo que yo estoy seguro es que lo que estamos presentando es lo que le conviene a la democracia, lo que le conviene a la República Dominicana para su futuro. Eso no fue lo que dijo Abinader. O sea, ¿Leonel apoya el régimen? Nosotros no. En la reforma ellos no están de acuerdo. Y Leonel dice que la independencia está, pero Radamés Jiménez, ustedes saben que fue el procurador general y es el secretario de la Fuerza del Pueblo, entonces Luis Abinader cuestiona esto. Ante estas declaraciones del presidente Abinader, si bien Leonel había metido la rueda de prensa en horas de la mañana, o no desmintiendo, sino para él desmontando lo que entiende que fue el maquillaje estadístico que dio Luis Abinader sobre este partícula en su discurso, pues él mandó esta respuesta en horas de la noche a las redacciones de los periódicos en el sentido de que vamos a leer ahora. No lo voy a leer todo, son seis páginas, pero sí voy a sacar de manera puntual los aspectos que Leonel le dice a Abinader, que incluso le dice que cometió un exabrupto emocional al hablar sobre este tema. En respuesta a la prensa, en su respuesta a la prensa, en el marco de su programa La Semanal, el presidente Abinader incurrió en varias inexactitudes y falta de veracidad que me obligan a aclarar, dice Leonel. En primer lugar, no es cierto que haya vertido crítica alguna a su postura con respecto al caso de Venezuela. En lo que a mí se refiere, participé en las elecciones presidenciales de Venezuela del pasado 28 de julio en calidad de observador internacional, donde lo había hecho en otras ocasiones, no solo en ese hermano país sudamericano, sino en otras naciones latinoamericanas. En esas condiciones de observador tuve la oportunidad de reunirme con los candidatos presidenciales, incluyendo en dos ocasiones con el principal opositor Edmundo González. Ahí dice que en sus funciones él emitió una serie de un informe que dice que al final presentaron un informe sobre los resultados electorales de Venezuela y él cita los principales aspectos de ese informe, estableciendo que eso fue publicado primero en Venezuela y a partir de ahí distintos actores a nivel internacional asumieron la misma actitud de solicitar la entrega de las actas de escrutinio para determinar la legitimidad del certamen electoral. Lo que ha reclamado el gobierno de Luis Abinader y los otros gobiernos de la región no ha sido sino más que lo mismo que habíamos formulado nosotros inicialmente en nuestro informe de los resultados en Venezuela. Por consiguiente, ha incurrido en una falta a la verdad el presidente de la república cuando quiere señalar que con respecto al caso de Venezuela, yo he procedido a respaldar el gobierno venezolano y él, el presidente Abinader, a la democracia. Naturalmente, a partir de sus respuestas, comprendo mejor la campaña mediática que su gobierno y su partido, el PRM, montaron en mi contra por la gestión de observadores que estaba realizando. Eso dijo Leonel. Otra cuestión que señaló el expresidente Fernández sobre, ya ahí se fue con relación a la constitución. Estaba reformada, dice, y el azar, ok. Luego entonces él habla del tema de la COVID-19. Ahí voy, déjame buscarlo porque estoy buscando en esta página. En otro, tampoco es cierto lo referido por el presidente Abinader en el sentido de que me opuse a la segunda dosis de vacuna durante la época del COVID-19. De hecho, procedí a vacunarme en las dos ocasiones que hubo disponibilidad para ello. Mi posición fue a la tercera, mi oposición fue a la tercera vacunación. Y esto no por caprichos, sino porque coincidí con criterios de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Entonces, dice que eso fue en contra de la tercera dosis. Dice, el azar y la protección de vida permitió que no ocurriese una tragedia en la República Dominicana. Pero lo cierto es que fue una aventura del gobierno poner en riesgo la salud del pueblo. Solo tal vez por encubrir una compra excesiva de vacunas y jeringas, que estoy seguro que el tiempo contribuirá a aclarar. Tercero. En tercer lugar, dice Lionel, es de rigor poner de relieve que la Reforma Constitucional del 2010 no es cierto que se eliminara el nunca jamás a la reelección presidencial. Primero, porque la constitución que se estaba reformando no existía el concepto de nunca jamás. Eso fue la Reforma Constitucional del 2015. Por consiguiente, no se podía eliminar lo que no existía. Si el presidente Abinader hubiese investigado este aspecto de la reciente historia constitucional dominicana con mayor detenimiento, no habría incurrido en el exabrupto emocional en que ha incurrido. Oigan lo que le dijo Lionel, no habría incurrido en el exabrupto emocional en que incurrió. Y finalmente, dice Lionel, con respecto a la respuesta de la propuesta de Reforma Constitucional para establecer el Ministerio Público Independiente, observamos con sorpresa que en el proyecto enviado en el día de hoy, eso es ayer, al Senado de la República, se afirma que el objetivo de dicha reforma en el inciso B dice lo siguiente, consolidar la autonomía constitucional del Ministerio Público y especializar sus funciones. Y se pregunta el expresidente Fernández a esto, ¿es posible consolidar y reforzar lo que no existe? Esto es en respuesta. He resumido esta carta o este documento, este comunicado que hizo el expresidente Lionel Fernández en respuesta a lo que dijo Luis Abinader en la semanal. Ya ustedes están viendo los niveles. Abinader le dice, no, él reparda al régimen de Venezuela. ¿Y en qué ha estado de acuerdo con nosotros? ¿En qué? Si la oposición es eso y está en esos puntos. Entonces, Lionel Fernández le dice que si él hubiese investigado un poquito más, ah, porque Abinader le dijo que Lionel no tenía todo el poder que tiene Abinader, que él tiene ahora y que él no lo va a usar a su favor. Pero en el caso de Fernández fue lo contrario porque él modificó la Constitución a su conveniencia. Y ahí le dice Lionel que eso no es cierto, que la Constitución, esto del nunca jamás de la Constitución se eliminó en el 2015 y que si Abinader hubiese investigado un poquito más, no hubiese cometido el exabrupto emocional que cometió. Eso fue. O sea, esas fueron las palabras con las cuales estos dos líderes se han enfrentado, vamos a decirlo así, por estas situaciones que obviamente tienen mucho que ver con ideologías y de puntos de vista. En el caso de Venezuela, ustedes saben que por la crisis, todo lo que ha pasado, pues la mayoría de países y durante la rendición de cuenta, no la rendición, sino el discurso de Luis Abinader, él se manifestó, él hizo un pronunciamiento en señalamiento de que Venezuela debe volver la democracia y que estas actas se tienen que presentar. Luego de esto, una decena de cancilleres y representantes de jefes de Estado y de gobierno que estaban aquí en el país, delegaciones diplomáticas, hicieron ese comunicado conjunto donde también exigían que se presenten las actas para que tenga veracidad lo de las elecciones. Esto obviamente enfrenta, tiene muchos puntos de vista y es parte de las discusiones que se tienen. Sobre todo, también en el otro aspecto relacionado a la reforma constitucional. Pero de esto vamos a hablar un poquito más adelante porque ayer tenemos el video de cuando fue el consultor jurídico Antoleano Peralta a depositar ese proyecto porque Abinader prometió hacerlo ayer mismo, o sea, el viernes en su discurso dijo que lo haría ayer y así se cumplió. Pero también en el día de ayer la procuradora Miriam Germán emitió un comunicado o una carta y una instrucción a lo interno del Ministerio Público porque ustedes saben que ya ella aceptó permanecer en el cargo hasta que Abinader, nombre o el Consejo Nacional de la Magistratura, si se acepta, elijan un nuevo o nueva procuradora o procurador general de la República que lo sustituya y ella también dio unas instrucciones generales que lo vamos a compartir pero al regreso del corte. Vamos a hacer este cambio porque era importante definitivamente compartir con ustedes este dime y direte, vamos a decirlo así, entre Luis Abinader y el expresidente Leonel Fernández por estos dos temas que definitivamente genera mucha pasión, genera mucho comentario y puntos de vista encontrados. Hacemos el cambio y al regreso más.